México, Notimex. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitó a la mesa directiva de esa instancia legislativa se reponga la votación del Pleno para la solicitud de licencia del senador pebemista Manuel Velasco Coello. Después de que se rechazó por mayoría en votación económica la solicitud de licencia para Velasco Coello de Jesús Caño y regrese a su cargo como gobernador de Chiapas, la bancada del PRI, abogó en favor del legislador del Partido Verde Ecologista de México, TVM. El derecho que tenemos los senadores, los legisladores de poder pedir licencia. Eso está establecido en la Constitución. Yo creo que tenemos que autorizarle esta licencia al senador Manuel Velasco, dijo en entrevista Osorio Chong. Consideró que a muchos senadores les faltó información sobre esa solicitud, por lo que debe reponerse este proceso de votación y conceder la licencia. Ya que no votaron la mayoría de los senadores y porque es un derecho al que tienen los senadores, tenemos los senadores o legisladores de poder retirarse, pedir licencia. Yo creo que sí faltó un poco de información y argumentos también y ahorita se va a reponer el proceso, adelantó el exsecretario de Gobernación. En otros temas, comentó el caso del senador PRIista Noé Castañón Ramírez, quien aún no rinde protesta porque se encuentra inmerso en un proceso judicial por violencia intrafamiliar. Como legislador del PRI, así lo estamos planteando, que resuelva su proceso que tiene pendiente y en cuanto se determine, la finalización de este proceso entonces que se le llame para venir a rendir protesta. Hemos platicado con él y creo que está en pláticas en proceso para resolverlo y yo espero que así suceda, agregó.